Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos 21 delegados de la PGR presentaron su renuncia al igual número de entidades el pasado viernes 29 de julio hasta entonces se desconocían los motivos entre ellos si estaban sujetos a algún tipo de investigación los titulares que dejaron las delegaciones son de aguas calientes chiapas coahuila distrito federal y duranco estado de méxico guanajuato hidalgo jalisco michoacán morelos oaxaca sinaloa sonora entre otros este lunes primero de agosto marisela morales procuradora general de la república manifestó que la depuración dentro de la pgr fue fundamental para dar a la ciudadanía los resultados que legítimamente exigen la procuraduría general de justicia en sonora aún continúa con las investigaciones de la muerte de una mujer y sus dos hijos menores de ocho y tres años en un incendio presuntamente provocado por la propia madre debido a problemas con su esposo el cual se registró en el fraccionamiento villa bonita de ciudad obregón descarta la secretaría de salud en sonora la presencia del virus del sarampión en los tres pasajeros de ciudad obregón que viajaron en el mismo vuelo con la niña francesa luego de 10 días de vigilancia se confirma que ninguno presentó la enfermedad a pesar de que no estaban vacunados el secretario de educación y cultura en sonora jorge luis y barra mendívil informó que el 75 por ciento de los jóvenes quedaron en su primera opción para continuar los estudios de preparatoria al iniciar este primero de agosto el proceso de inscripción luego de que realizaron el examen ceneval 62 alumnos de los municipios del estado de sonora participarán del 1 al 5 de agosto en el primer campamento estatal orgullo sonorense con el objetivo de reforzar nuestra historia y cultura los alumnos compartirán experiencias visitarán museos parques participarán en talleres y realizarán diversas actividades del 12 al 16 de agosto se llevará a cabo la feria de regreso a clases 2011 que organiza la profeco en hermosillo en la que habrá descuentos de hasta el 30 por ciento en útiles escolares se llevará a cabo en expo forum en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche el próximo jueves 4 de agosto se llevará a cabo la feria del empleo para profesionistas en el anfiteatro de centro de gobierno en hermosillo de 12 de mediodía a las 6 de la tarde son 340 vacantes todos con nivel de licenciatura que ofrecen 34 empresas de la capital se ofrecen salarios de 4 mil y 18 mil pesos y se buscan perfiles entre 19 y 55 años de edad ante los robos con violencia que se han registrado en domicilios particulares en los últimos días en hermosillo el alcalde javier gándara exhortó a la población a tener precauciones y giró instrucciones para incrementar los rondines en colonias de la ciudad se dijo preocupado de que los delincuentes engañen a los ciudadanos para meterse a robar los amaguen y aterroricen como ya sucedió en tres ocasiones en colonias como ley 57 y bachoco la unidad municipal de protección civil en hermosillo informó que tienen detectadas 37 casas en peligro de derrumbe en el centro de la ciudad y muebles que por falta de mantenimiento se han deteriorado a tal grado que presentan condiciones de riesgo por lo que desarrollo urbano del ayuntamiento y el ina van a contactar a los propietarios para repararlas o demolerlas para prevenir que se presente otro brote de dengue como el año pasado la dirección de salud municipal en hermosillo se ha dado a la tarea de fumigar cerca de 50 colonias desde el mes de mayo y no se baja la guardia porque las condiciones del clima están óptimas para que los huevecillos se desarrollen si no se pone en práctica el descacharre y la abatización las cifras de pobreza en sonora que reveló la coleval y señalan un aumento en casos del 30 por ciento ya se veía venir dijo el gobernador de sonora guillermo padres y destacó que programas como crecer que emprendió la secretaría de desarrollo social son un apoyo por lo que pidió a diputados no regatear el presupuesto los envíos de con nacionales que se encuentran en los estados unidos a sus familias en méxico de enero a junio del 2011 sumaron 11 mil 162 millones de dólares de acuerdo a información del banco de méxico en eeuu radican más de 11.8 millones de mexicanos la secretaría de comunicaciones y transportes dio a conocer que en cinco estados de la república las carreteras están en pésimas condiciones de los cinco estados el de mayor problema es sonora en total suman 1676 kilómetros en malas condiciones al año en méxico mueren 20 mil personas por accidentes automovilísticos la mitad son peatones revelan cifras de la dirección de seguridad del trabajo del instituto mexicano del seguro social en el país los accidentes automovilísticos son la primera causa de muerte en personas de 5 a 35 años en méxico suman ya 61 mujeres asesinadas en lo que va del año la última fue encontrada a la orilla del dique conocido como la primavera en culiacán sinaloa y murió asfixiada la policía federal notificó la detención en michoacán de tres presuntos integrantes de la organización criminal los caballeros templarios ramón eduardo pequeño garcía jefe de la división antidrogas informó que se detuvo a neri n alias el chupo señalado como presunto responsable de las operaciones delictivas en apatzingán el presidente de méxico felipe calderón felicitó a su hermana luisa maría calderón y no cosa por su triunfo en la contienda interna de su partido con la cual obtuvo la candidatura al gobierno de michoacán la cámara de representantes en eeuu dio el primer paso para conjurar la amenaza de una suspensión de pagos y elevar el techo de la deuda con una votación de 269 votos a favor se espera que tras superar el primero y más difíciles de los obstáculos la iniciativa de control presupuestario 2011 será turnada al senado para ser sometida al pleno de la cámara alta en una segunda y definitiva votación que la colocaría en la antesala de su promulgación y eso está muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias por su atención muchas gracias